Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Saludos amigos. Aquí con ustedes, como siempre, Elaine Enriquez. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Quiero ante todo darle las gracias a Dios. Y a todos ustedes por sintonizar a través de OVMRadio.com Y nuestros nuevos canales en YouTube, OVMRadio y OVM TV. Pues hoy tenemos un programa muy diferente. Hoy vamos a conversar y vamos a indagar en la palabra. En Vences cuando sanas las raíces del resentimiento. Ante todo voy a ir a la palabra en Santiago 2. Que nos dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y volviendo al tema de hoy, Vences cuando sanas las raíces del resentimiento. Algunas veces somos maltratados y también injustamente. Al ser maltratados produce con el tiempo una relación con el resentimiento. ¿Es carnal la respuesta a humillaciones, insultos e injusticias? El resentimiento cuando no es sanado tiene resultados desastrosos. Por eso es importante resolverlos. Porque puede afectar nuestras vidas trayéndonos estragos internos en nosotros y a los que nos rodean. Aunque no son ellos la causa de nuestro dolor. Afecta nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro proceso de pensar, de actuar, de ser, de proceder. Afectamos a todas aquellas personas que nos rodean. Afectamos a nuestros familiares, para ser más específicos, que son los que conviven con nosotros. También en nuestros trabajos, las personas, los colegas. También, aparte de todo eso, las oportunidades que vienen, no las sabemos o no las aprovechamos correctamente. Porque hay dolor dentro de nosotros. Y esos pensamientos nos causan atrasos. Por eso que el primer paso que debemos de dar es debemos de ir a la palabra. Como acabo yo de compartir en Santiago 2 al 6. Donde la palabra de Dios nos está sugiriendo el orar. Pero orar pidiendo, en este caso, la sabiduría que viene de Dios. Para que nosotros podamos enfrentar a resolver esas situaciones que nos traen dolor. Que nos traen y nos causan que los pensamientos se derriban. En vez de estar enfocado en lo que queremos hacer y en lo que estamos haciendo para seguir el camino hacia adelante. Ahora, buscar la ayuda necesaria está en la palabra. Y es lo que acabamos de compartir. ¿Por qué? Porque debemos de sanar el resentimiento que nos atrapa y nos causa atrasos. Aparte de abrir puertas a sentimientos que afectan nuestra salud, nuestra mente y sobre todo nuestra personalidad. El segundo es adoptar y practicar la palabra de Dios a diario. Cada vez que tengo la oportunidad de predicar la palabra, de compartir la palabra en las diferentes plataformas que Dios me brinda. En esos lugares a donde compartimos con tantas vidas y con tantas personas. Me preguntan, ok, ahora que tengo la instrucción de ir hacia la palabra. Ahora, ¿cuál sería o cómo yo podía proceder para que yo pueda adoptar estas verdades que radican de la palabra de Dios? Y mi respuesta es practicándola todos los días a diario. Cuando practicamos lo que el Señor nos manda y nos dirige a hacer, se convierte en rema en nosotros. Y transforma todo nuestro pensar, todo nuestro diario vivir, porque tenemos una diferente forma de proceder en lo que es el respecto a los pensamientos. Los pensamientos negativos se reemplazan con pensamientos positivos, pero que no venga fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica, nos sana, nos levanta y nos restaura. Porque entendemos que no podemos cambiar los hechos, lo que ha sucedido. Pero podemos confiar en que Dios hará algo bueno de la situación, así como Dios hizo en la historia de José. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es bien poderoso. No podemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas que nos rodean, pero podemos orar por ellas. Podemos también orar por aquellas cosas que nos causan tanto dolor y que nos distraen y nos desenfoca de lo que es real y verdadero del momento. No le des la oportunidad al enemigo a que entre a través de estas puertas abiertas, que es el resentimiento, a causar caos, a corrompir todo lo que realmente tiene valor y validez. Debemos de enfocarnos, debemos de ir a la sabiduría que es la palabra de Dios y debemos de pedir revelación para que nosotros podamos conducirnos de acuerdo a la voluntad del Padre. Para que vivamos una vida mucho, mucho más entendida, con mucho más propósito, para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y entender la razón del por qué Dios nos ha encursijado y nos ha llevado por el sendero que en este momento nos encontramos. Para la bendición y para el mejorío de nuestras vidas y las personas que nos rodean. Y ahora, hermanos míos, quiero concluir el tema de hoy con la palabra de Dios en Santiago 5. Sed pacientes y orad. Y vamos a ir al número 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, que debemos de orar en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. Porque si estás afligido, dice la palabra, el Señor te sanará la aflicción. Y debemos de cantar alabanza y júbidos al Señor en todo tiempo. Porque el Señor siempre nos bendice y nos saca, nos levanta y nos restaura. Y nos vuelve a firmar. Así que los dejo con esta palabra bellísima. Es una de mis favoritas de tantas en la Biblia. Y quería compartir con ustedes este mensaje muy importante. Porque trae sanidad a tu cuerpo para que vivas una vida fructífera, llena de gozo y llena de alegría. Confiando siempre en el Señor. Y ahora hermanos míos, con nosotros, Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Hola, buen día a todos. Sean bienvenidos a su segmento de salud, Bienestar Único. Aquí estoy, Claudia Muñoz, para traerles un tema muy interesante y muy beneficioso para nuestras vidas. Quiero que conmigo ustedes puedan estar siendo edificados, sean engrandecidos y a la misma vez enriquecidos con toda la información que les traigo. Hoy vamos a estar tratando la combinación de las frutas. Esta combinación es realmente algo que nosotros hemos acostumbrado e incluso hasta los mercados nos han llevado a hacer estas combinaciones que hoy día les voy a presentar. Pero que su efecto en nuestro cuerpo en realidad no es el mejor. Quiero pasar a decirles que las frutas nos traen nutrientes, nos traen fibra, son fuente de vitaminas para nuestro cuerpo. Ellas producen en nosotros, obvio, la salud y el alimento a nuestro cerebro, a nuestro páncreas, porque el azúcar, la fructosa que las frutas traen, alimentan este páncreas para que pueda trabajar en una forma normal. De hecho es que si nosotros combinamos también más de tres frutas, en realidad no nos estamos haciendo una buena alimentación, sino que estamos trayendo problemas a nuestro cuerpo. Quiero comentarles que también al hacer estas combinaciones podemos traer problemas incluso a nuestro hígado. De hecho es que si nosotros usamos azúcares que son ajenas a la azúcar blanca o cualquier otra azúcar de manufacturación, lo que estamos provocando en nuestro cuerpo en realidad no es salud. Quiero comentarles también que es importante saber cuáles son las frutas que no tenemos que combinar y por eso hoy día les traje estas combinaciones que van a hacer mucho sentido si es que en algún momento a usted le ha pasado. Hay combinación de frutas que son saludables y estas son las vamos a separar en frutas dulces, semi dulces, frutas ácidas, semi ácidas y frutas neutras. Al combinar nosotros las frutas que no son, como le digo, que estas combinaciones no están bien hechas, lo que vamos a provocar en nuestro cuerpo van a ser inflamación, gas, diarrea, dolores de cabeza. Y como les decía, les voy a mostrar cada una de estas combinaciones y lo que provoca en nuestro cuerpo. Una combinación que es muy natural y que mucha gente la hace, la combinación de naranja con zanahoria. Es una combinación que nos trae los problemas de exceso de bilis, reflujo y acidez. Esta combinación puede producirnos padecimientos en el sistema renal y aún deteriora los uréteres. Como ven, es una combinación muy común que mucha gente la toma, pero a la larga el daño que estamos trayendo a nuestro cuerpo es bastante perjudicial. Otra combinación es el banano o plátano con la leche. Esto incrementa una producción de toxinas y en caso de los adultos, dolores de cabeza y en niños son daños mayores. Esta también es una combinación muy natural y que la hacemos también en postres. El banano con la leche no es recomendable, mejor dicho, no es bueno que lo hagamos. La otra combinación es la piña con leche. La piña tiene una enzima que se llama bromalina y esta, al mezclarla con la leche, se produce una acción, la reacción en el cuerpo en realidad es una toxina. Por eso no es bueno que hagamos esa combinación. Como ustedes ven, le estoy trayendo algo que no nos habíamos dado cuenta, pero que trae realmente situación perjudicial. Aunque todos los cuerpos no son iguales, pero estas combinaciones producen toxinas, como le digo, en su cuerpo. Trayendo diarreas y problemas estomacales de inflamación, gases y todo eso. Lo otro, la papaya con limón. Esto produce anemia y problemas con la hemoglobina y con la proteína en la sangre. Como ven, esta combinación también no es lo sano que nosotros podemos tomar. Otra combinación es la guayaba con el banano. Esto produce acidez y acidosis y se presenta con dolores de estómago, pesadez y dolores de cabeza. Otra combinación que es muy normal que la hagamos es la naranja con los lácteos. La naranja con la leche produce una mucosidad que es muy difícil de digerir para el cuerpo. La otra cosa también es que al hacerla con el cereal, combinar la leche con el cereal, lo que estamos trayendo es que el almidón que tiene el cereal, la naranja no lo deja procesar. Y así, estas frutas, como les digo, lo más recomendable es separarlas por categoría. Y como les estaba diciendo anteriormente, les voy a dar un ejemplo de estas categorías. En este caso, las frutas dulces son el durazno, el plátano, la manzana, que no es verde, la sandía, el melón, la ciruela. Esas frutas usted las puede combinar. Las frutas ácidas, que es la toronja, naranja, limón, arándanos, kiwi, uva, piña, también las podemos combinar. Las semiácidas, que son la naranja, perdón, la manzana verde, el mango, la frambuesa, fresa, también es bueno. Y como les hablaba de las frutas neutrales, el coco, el avocado, las almendras, las nueces. Es importante entender que todas estas combinaciones son sanas de hacer. Lo que estoy tratando de traerles a ustedes es la conciencia de lo que estamos comiendo y que tenemos que aprender a comer bien. Evite estas combinaciones que yo le he hablado y usted verá cómo su cuerpo va a estar en mejores condiciones. Así también, para apoyar su salud, aquí está el producto Kayani, que va a poder hacer una diferencia muy grande en su salud. Y quisiera que usted lo considerara, los invito a pasar a mi página, visitarme allí en el www.uniquewellness.kayani.net o llamarme al 305-582-2014. Aquí con ustedes, Bienestar Único, Claudia Muñoz y muchas gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Estoy muy agradecida por haber compartido este tiempo con todos ustedes. Acuérdense, vences cuando sanas las raíces del resentimiento. Así que los espero en el próximo programa y son ustedes muy bendecidos. Los amo. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.